Dos menores mataron a golpes a un octagenario en el interior de su casa. Los policías municipales detuvieron a los agresores con ayuda de los vecinos del lugar. El motín, un tanque de gas de 30 kilos. De acuerdo a los datos trascendidos, el pasado lunes, después de las 7.40 de la noche, en la colonia La Cruz del municipio de Salamanca, Juan Guadalupe Villafaña, amézquita de 15 años de edad, y José Damián Calderón, de 17 años, se introdujeron a la casa número 11 de la calle Benito Juárez para robar. Sin embargo, al encontrar a la dueña de la casa, una mujer de 87 años de edad en el interior, forcejearon con la mujer, golpeándola en distintas partes del cuerpo. La mujer falleció en el lugar. Los dos saltantes se envolvieron en cobijas, el cuerpo abandonándola en el lugar. Los presuntos responsables se llevaron un tanque de gas de 30 kilos. Sin embargo, algunos vecinos que escucharon algunos ruidos, siguieron a Juan Guadalupe, quien llevaba el tanque, deteniéndolo sobre las vías del tren, con la ayuda de un elemento de protección ferroviaria. El segundo responsable se dio a la fuga del lugar, pero los vecinos lo siguieron hasta su casa. Al lugar llegaron los elementos de policía, quienes tras el hogar con la madre de José Damián, decidió entregarlo. Mientras que los paramédicos de la Cruz Roja, al revisar el cuerpo de la mujer, esta ya había fallecido. Por su parte, Joel Romulozano, subprocurador de la región B, no quiso dar más información por petición de los familiares, pero dijo que los años de cárcel que podrían alcanzar los dos menores dependerán en análisis sobre la conducta de los menores, los cuales fueron puestos a disposición de la Agencia de Menores. Edith Domínguez, Zona Franca.